Alicante ha acogido por primera vez la gala de entrega de los premios de periodismo europeo Salvador de Madariaga, que se ha celebrado en el auditorio de la Diputación de Alicante, un acto organizado por la Asociación de Periodistas de la Provincia. Absolutamente desbordada del cariño que nos han demostrado todos los asistentes, porque era una prueba importante para nosotros. Confiaron desde un primer momento, desde la Asociación de Periodistas Europeos, en que podíamos hacer este acto y la verdad es que hemos trabajado mucho, pero yo creo que Alicante y la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, con todo el equipo que me rodea, Miguel Ángel, Belén, Elvira, pues creo que hemos hecho un trabajo importante para la ciudad e importante que hayamos conseguido traer estos premios que han salido muy pocas veces de Madrid en su 28 edición y que es la primera vez que se hacen en Alicante y en la Comunidad Valenciana. Los premiados de esta 28 edición han sido Catalina Guerrero, delegada de la agencia EFE en Bruselas, en la modalidad de prensa. Internamente lo que más me ha gustado y lo que más he disfrutado es que por fin se reconoce el trabajo de un periodista de agencia, porque los periodistas de agencia nos limitamos a una pequeña sigla de nuestro nombre y apellido a pie de página y somos esenciales en la información, somos los que siempre estamos, somos los que hacemos una información veraz, los que estamos cubriendo absolutamente todas las informaciones, todos los periodistas, todos los demás compañeros beben de nuestras notas, de nuestros artículos y por fin el Madariaga reconoce a un periodista de agencia. En la radio el premiado ha sido Julián Cabrera, director de informativos de Onda Cero. Es un premio que a diferencia de otros, lo dan tus compañeros y es un premio por lo tanto que es un reconocimiento de los profesionales del periodismo hacia uno mismo y por lo tanto estoy por ello doblemente agradecido. Por lo tanto hoy un día importante no para mí, sino sobre todo para mi medio de comunicación, para Onda Cero, para mi grupo A3 Media, que insisto son unos medios que ante todo y sobre todo defienden los valores de la Unión como máxima editorial sin ninguna duda. Marta Carazo, corresponsal de Televisión Española en Bruselas, ha sido galardonada en la modalidad de televisión. El hacer que la gente entienda lo que pasa en Bruselas, las decisiones que toma la Unión Europea que nos afectan a todos en nuestra vida diaria, no es fácil. Te dejas la piel tratando de entenderlo tú para tratar de traducirlo y sacarlo y que lo entienda todo el mundo. Entonces es una responsabilidad de seguir haciéndolo bien, porque cada vez se toman decisiones más importantes y cada vez creo que la gente tiene que entenderlas mejor. Jaume Duc, director general de comunicación del Parlamento Europeo, Joséfina Bueno, consellera de Innovación y José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y diputado del Parlamento Europeo. Han sido algunos de los asistentes a esta importante cita periodística que por primera vez se ha desplazado de Madrid a Alicante. La realidad y el pluralismo.